Vaya Esperancita, aquí le traigo el desayuno Tome mami Aquí está su desayuno, panqueques de avena con banano, miel, yogur Que rico Tome pues, coma Que no, es que estoy mojada Pues no, son tuyos, son míos Cocínese vieja pedorra Antes de comenzar este video, quiero aclarar algo Que es que yo no soy nutricionista, ni nada por el estilo Así que lo que voy a enseñar en este video es lo que a mi me gusta hacer Y lo que a mi me ha servido hablando de alimentación Gaby, que es lo que vamos a hacer? Bueno, en esta semana voy a comer exactamente lo que él coma Voy a seguir la dieta que él ha traído desde hace unos cuantos meses Y que le ha ayudado a perder peso Y ganar masa muscular Y ganar masa muscular, pero es porque hace ejercicio Yo no hago ejercicio en realidad, no hago nada Así que igual, si bajo de peso va a ser solo por lo que he comido El primer día me voy a pesar Y voy a compararlo Porque igual me voy a pesar el último día Y voy a comparar a ver si he logrado bajar de peso O si he subido A ver qué pasa Literal voy a comer todo lo que él coma Mi sombra Voy a hacer su sombra Y o sea, si le dan ganas de comerse Yo qué sé, media barra de mantequilla O sea, obviamente él come súper sano Casi que come puro zacate Entonces Pero si a él le dan ganas de comerse una barra de mantequilla Yo también me lo voy a comer Entonces vamos a hacer como un tipo de experimento A ver qué surge Y también a ver cómo te sentís en toda la semana A ver si se siente energética Si se siente bajones O cualquier cosa Espero que les guste el video Que también les sea entretenido Y espero que no se me vaya a morir Gaby también En esta semana Y comencemos con la semana Aquí ya es de mañana Casi finalizando la mañana Son las 11 y 18 am Del 12 de mayo Nuestra semana va a comenzar martes Porque ayer nos pudimos Si se preguntan Que por qué vamos a desayunar un poquito tarde Es porque también por la cuarentena Y porque hace ratito Hice un poquito de ejercicio Y normalmente desayuno hasta ahora Así que por eso Soy un poco emocionado Y interesado Para ver cómo reaccionan ellas Ya que nunca había hecho esto De decidir lo que ellas comen Y que coman igual que yo La voy a despertar No sé si está dormida todavía A ver Y eso A ver si está dormida todavía la huevona Gaby Disculpen por el desorden Gaby Ya color a Dios Ya se maduro Todo el café Bien cobijada estaba ¿Estás lista Gaby? ¿Para qué? ¿Y para qué más? ¿Y para qué más? Pues No quiero Vamos, vení La ensaladita de huevo Te espero Gaby La comida de regno A ver ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo Gaby? ¡Ey! ¡Vaya! ¡Vaya! Ya, ya voy Salí ahorita Que ya ahorita A poner los huevos Vamos ¿Sí? Ah, y también A picar la ensalada Y todo eso Ven y ayudarnos Ya voy De esta oruga Quítate eso Ah, yo foco Vaya Esperate No te subas todavía Vaya 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 ahorita Ya viene la hora Para pesarnos Bueno, ella Yo no A ver Vaya Te puedes subir A ver A ver A ver Patas Deja A ver cuánto Mira No se enfoca bien Solo los números Espérate Vaya 152.6 Vaya Eso pesa la Gaby Mi comida Ahí está ¿A dónde? Ah, vaya Este Ey, un huevo mío No lo so Ya con el batidazo aquí Y el batidazo de la Gaby ¿Vaya Gaby? Espérate El mío tiene más café Que el de ella Y también obviamente Más cantidad Porque yo tomo más Y me lleno Y cuesta que me llene más Y Te aviso Si no te gusta mucho Es por eso Pero por circunstancias Gaby no puede comer Mucho café Así que por eso Lleva solo un granito Pequeño Así que si no te gusta Es por eso Gaby Pero está En verdad Normal es rico Yo sé que ese no lo va a sentir tan bueno Karen Mi que feo Se va levantando con agua y no sé qué va a sentir Ahí Esto está bien bueno Pero eso Hasta Déjame probarlo Esperate Déjame probarlo Ah no pero o sea no está muy feo pero no está muy que rico Es que más que el banano estaba dentro Sí No pero pues sí más maduro más rico También se le puede poner miel un poquito si querés mañana le podemos echar Para que quede un poquito dulce Está bien Está bien Está bien Calificación Sincera Un 5 5 Ah vaya 5 y 10 está bien Mira Sí 5 está bien Este Te irás probar este Pero es malo para vos Vaya ¿Quieres probarlo? No Este yo le doy un 8 Sí Gaby Quiero naranja Gaby Gaby Juevo y a mañana Gaby Se enfrían las naranjas ¿Qué? Se enfrían mis naranjas ¿Qué? Se enfrían mis naranjas ¡Ay! ¡Me he patrito! ¿Para qué veaban? ¿Para qué veaban? ¿Pruébe las naranjas por primera vez en tu vida? Pues es el primer día Vaya pues Sí, he comido naranjas antes ¡Uhh! ¡Ey! Esto es emocionante ¿No te gusta Dulce? ¡Gaby! ¡Tengo hambre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya vamos a comer Sopita de frijolitos Para los músculos Enseñame los ñaques A ver, los músculos ¡Ay! ¡Qué charla! ¡Ja, ja, ja! ¡Está helado! ¡Ay! ¡Por fin se bañó! ¿Qué estás haciendo? Siempre me baño ¿Estás lista? ¡Ya! ¡Casi! ¡Ja, ja! No, apurate pues Acordate que falta la cena Y ya está un poquito tardecito Bueno, no, vamos a cenar un poco más tarde ¡Ya voy! ¡Vaya pues! ¡Rampapapam! ¡Rampapapam! ¡Ja, ja! ¿Qué onda Gaby? ¡Hola! ¡Ah, vaya! ¡Feliz con la sopita! ¡Vaya! De almuerzo Aunque ya está algo tardecito Pero igual Ahí cenamos más tarde Vamos a tomar sopa de frijolitos Tenga en cuenta que la sopa de frijoles Es de las comidas que menos me gustan Si te gustan Gaby Así que me va a tocar comer No, Gaby son ricos Dale una... Vaya una cucharadita No, no quiero Por favor ¡Mmm! ¡Rico! Sopita de frijolitos ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mmm! 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 Vale, y esta es la mezcla ¡Qué rico, lindo! ¡Mmm! 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 ¿Qué tal sabe? ¡Mmm! 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 ¡M! 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 ¡Mmm! ¡M! 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 la cocina la ponte son bromas todavía estoy algo lleno solo estoy comiendo porque vos estás comiendo si porque ya vi que para comer no me va el ritmo no puedes con el estilo neutro buenas noches y ahorita después te bañas porque no te bañas en dos días no me suponés estar toda cubierta vaya pues Gaby salúpes hasta mañana el cuarto día nos vemos hoy es sábado y ya es el quinto día desde que empezamos esto con Gaby que come lo mismo que yo y la comida de ahora va a ser pizza casera nada de comprada ni cosas así la masa y todo hecho por nosotros aquí si es harina de trigo pero otras veces hemos hecho con harina integral pero no había así que igual de trigo porque tampoco hay que encerrarse de que hay alimentos exactos y que otros no se pueden comer hay que ser variados para poder llevarlo a largo plazo en la harina al hacerla nosotros nos evitamos conservantes, aditivos, azucares que llevan la mayoría de marcas de pizza una pizza de este tamaño de cualquiera de esas empresas tendría aproximadamente 1600 calorías a 2000 calorías que es lo que una persona normal debería de consumir en un día en cambio una pizza así hecha por nosotros que los vegetales frescos se los ponemos tiene que 900 calorías 1200 calorías esto lo puedo comer semanal puedo comer no sé hasta dos veces pudiera meterlo semanal en comida y no me haría retroceder ni me haría más difícil mi objetivo ay el almohancito a ver como que intentando a ver enseñando no hombre esa es tu cocina chiquillosa la Gaby es la que llena todo aquí mira ahí te quería preguntar Gaby que? te estas llenando ayer no te llenando ayer no mucho ayer no te llenaste mucho? osea si pero te llenaba un poco ansiosa por comer ansiosa andaba con ansiedad por comer pero hoy ya hoy ya no ya mala lapicera pero bueno esta es la comida del día 5 como les dije antes esta es la de la Gaby yo ya termine hace rato de comer vale esperancita aqui le traigo el desayuno tome mami aqui esta su desayuno pancakes de avena con banano miel yogurts tome pues coma que no es que estoy mojada pues no son tuyos son mias cocina esa vieja pedorra jajaja no mentira ahi no desayaga y despues como te quedan tus pancakes estos son los mio pero como la niña de aqui se levanto un poquito mas tarde a ver que hace en la noche Esa es una opción también saludable para hacer desayunos Lo endulcé con miel, yogur griego natural, banano, avena y un huevo en la mezcla Y ya, ya después les enseñamos cómo les quedan los de Gaby No van a quedar tan bonitos como los míos, obvio, pero... ¡Ay, vamos! Así me quedaron al final los pancakes Solo que me los hice igualito que Joshua Solo que yo en vez de hacerme cuatro o cinco pequeños Me hice dos grandes, así que igual ese es yogur griego sin azúcar, sin nada Y... nada, eso He hecho ya Yo sé que parezco loquita Sí, sí, sí ¿Cuándo? ¿Cuándo no? Ahora, mami ¿Qué está grabando? No, pero no me va a sacar a mí ¡Que la saquemos, dice! Me van a comer galletas, aunque sea de las marías, esas tochas Ya es el último día de la sombra de mi comida Vaya Gaby, ¿qué vamos a comer hoy? Este es mi plato y ya se va a ir a servir Vamos a comer sardinas en salsa con arroz Se me hice una ensaladita de tomate, zanahoria, cebolla Y el arroz solo así normal, como un arroz normal Ahí nos va a decir si te gusta, aunque ya has probado mi arroz Sí, a mí me gusta, igual me gustan bastante las sardinas, cualquier cosa que salga del mar me gustan Ah, vaya Comestible, cualquier cosa comestible Vaya Gaby, ¿este es el último día? Al fin ¿Cómo que al fin, Gaby, si bien rico? No, en realidad no es que haya estado súper pesado Mi único problema era el desayuno, o sea, sí me gustaba el desayuno, pero comer ensalada casi todos los días O sea, también comíamos pancakes a veces Ahora comimos unos pancakes ricos, Lina Sí, estaban súper ricos, pero comer solo o ensalada o pancake Y estarme preparando la ensalada Y aunque a veces yo ya me la preparaba, pero igual, o sea, me daba un poco de pereza Entonces, el almuerzo también Incluso me tuve que comer cosas que normalmente yo nunca comería, como miel de abeja Yo detesto la miel de abeja Bien rica Pero hoy me la comí porque como que mi cuerpo me pedía azúcar Entonces, igual con la sopa de frijoles Que todos los que, bueno, los que son cercanos a mí me conocen, saben que no me gusta Entonces, dos días o tres creo que Y yo iba a comer eso, pero dije, no, dije voy a ser bueno con Gaby y voy a comer sardina Sí, el último día sardina, algo rico, o sea, algo rico para mí A varias personas no les gusta Y mira, hasta se les ven un huesito En realidad la experiencia estuvo buena y He aprendido una que otra cosa que De lo que yo me he preparado Me ha gustado como preparo las verduras y todo Entonces, creo que podría comer O sea, de esta experiencia Es algo que podría comer mejor, más seguido Vaya, y ya de ahí hoy solo falta la cena Ya, y sería la última comida que haría mi sombra Y ya mañana A pesarse A ver si tuvo resultados, si sigue igual, si subió Y, pero también aparte de bajar de peso Es importante sentirse bien Porque comer saludable no solo es estar seco ni delgado Sino que es también, ¿cómo te sentís, Gaby? 50 50 Oh vaya, no, pero hace 3 para ahí te creo 251 Sí, sí, sí Ah, una más, Gaby Está grabando No me he dado cuenta Ok, Gaby, que encendiste la cámara ¿Quieres ver? No Subí la calle A ver No puedo Pero sí, sí, es que ya hice la 250 Ah, sí, se cansó A lo mejor uno se enfoca, pero pesa 8 kilos Que son 17.6 Pensa lo que pesa, una bendición Ah, sí, las bendiciones, pues Ya, ya al fin, ya terminó todo Ya pasó la cena y el almuerzo y todo Y al fin, ahorita, de ahora en adelante ya quedo libre, así que Así que ya quiero que sea mañana para poder pesarme Y para saber si voy a trabajar algo Así que, no, estuvo divertido, la verdad Tener chef personal, estuvo bien Tener chef personal por unos cuantos días estuvo bien Sí, 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 sí Bye Ya es martes Último día Jeje, hola, me veo en el reflejo Jeje Buenos días Ya vieron la hora, va que bien fresca quitándose los cheles hasta ahorita Jeje Jeje Ay, el peluchito acaba de... Jeje Ya cheje Ya voy Eh, wey Estás dormido No, va a ser como... No, va a ser muy... No, va a ser un trejo para el desplendido Sí, sí, sí Chulado de vista Las petritas, miren la medusa Usa Yo, yo, callate, estoy intentando grabar un video bonito Enseñando el lugar tan bonito Por eso una canción de fondo ideal Sí, sí, a la chingada No, pues, no, vean, me chulo Mentira, Kevin A ver Sí, yo sí me acabo de despertar, obviamente, sí estoy... Si estoy... Me chulo es por... Por algo Mmm... ¿Yosha? Jeje Sí, ya está grabando Vaya Eh, como vieron, al menos logré bajar un kilo, o sea, dos libras y un poquito más Lo importante es que me siento mejor Me siento mejor del cuerpo y todo Y, o sea, lo importante no solo es pesar menos, sino que también estar saludable Ah, y también bajaste dos libras, Kevin, o sea, bajar dos libras en una semana en verdad está bien, hay personas que se tardan más Y, o sea, sin hacer ejercicio, nada de eso, ya bajar eso es como un poquito logro y también, obviamente pasaste ansiedad, va, pero así de, pero de sabores diferentes, pero de hambre, así de matarte de hambre, pasaste? No No No, 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 no... No, porque en verdad ahí las cantidades que ya quería era que comía de cada cosa Porque dices que como que lo normal, lo que es como bajar así, es como... Salud Perdón Es como una libra, una libra y media Y eso, así que Vaya a ser el resultado ya del Del experimento Ya el último día, martes La boca Bueno Esperamos que les haya gustado este video Que le den like Espero que les haya gustado este video Que le den like al video Y que se suscriban, obviamente ¿A qué? Al canal Y también háganos saber a través de los comentarios Cualquier opinión o cualquier otro video Que les gustaría que saliera Gaby Aquí haciendo algo Que yo hago, ejercicio Si quieren verla hacer pechada Para que lleguen los musculazos a estas Actrices gigantes enormes Mi nombre es Joshua Y yo soy Gaby Y nos vemos en el próximo video Bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!